Residentes del sector Hermanas Mirabal en esta ciudad de San Francisco de Macorís exigen al ayuntamiento local la construcción de dos reductores de velocidad en esa zona para evitar accidentes. Que no lo arreglen en esa calle principal, los policías cortados no lo han puesto, que lo prometieron ayudarlos con eso para evitar accidentes de tránsito, eso es todo. Bueno yo lo veo bien porque eso para el mañana el niño por ejemplo que aspira a una profesión para el mañana, si por ejemplo los padres lo aconsejan, cuando tú vayas a las calles en ese motor trata de reducir porque te puede pasar un accidente, tú me entiendes y eso así te ven. Ya y hace como dos, tres meses, cuatro meses que midieron y no han vuelto a hacer nada, nosotros necesitamos a policías cortados ahí porque han chocado demasiadas personas de por aquí, han chocado demasiadas personas por aquí y ellos vinieron, midieron uno ahí, midieron dos ahí y no han venido más nunca a hacer nada más. Y NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.